También a Bolivia en su conjunto, que nosotros hemos asumido la presidencia en fecha 29 de febrero de este año. Pues en el transcurso de este tiempo se han podido advertir evidentemente algunas irregularidades dentro del colegio de abogados. Es así que en fecha 4 de agosto del año, en curso en horas de la noche, convoqué a una asamblea extraordinaria a todos los colegas abogados colegiados al ICAD a efectos de informar sobre los montos económicos que tiene prácticamente el colegio de abogados. En ese sentido, pues nosotros hemos podido advertir que hay un desfalco económico del colegio de abogados tomando en cuenta que los anteriores directivos únicamente han velado su interés personal, su bolsillo personal y han vivido prácticamente de las arcas del colegio de abogados. Eso significa que se han sacado cualquier cantidad de dinero. ¿Monto aproximado se tiene? Bueno, estamos hablando, había un depósito a plazo fijo de 50 mil dólares, pero entiendo de que ésta ha tenido que generar algunas utilidades, vale decir, intereses. Estamos hablando desde el 2004, los intereses hasta el 2016. Junio, julio, julio del año 2016 estos dineros han sido retirados y no se sabe el destino de ese dinero. Por quienes, presuntamente, nosotros tenemos, por el momento de que en esa temporada estaba presidiendo el colega Edwin Aguayo y como financiero estaba el colega Borda, quienes entiendo yo estos han tenido que aprovecharse. Marco Borda, Marco Borda, ¿no? Quien inclusive se hacía pasar, inclusive de presidente del colegio de abogados, el extremo que nunca ha sido, ¿no? Pero sin embargo lo que nos preocupa a nosotros, particularmente a los colegas abogados, a la ciudad de Alicap, es que este dinero ha sido destinado a otro lado. El extremo que no vamos a permitir, toda vez de que al presente, la asamblea ha autorizado iniciar las acciones legales en contra de su jefe. Además, parte de los procesos civiles, como también penales, estamos enviando al tribunal de honor para su procesamiento interno a efectos de que si se tira el caso su expulsión del colegio de abogados. Los datos se entiende de que el abogado Aguayo con el abogado Borda son los que han retirado estos... ¿Los 50.000 dólares? Bueno, los 50.000 dólares era el depósito. O sea, no sabemos prácticamente al presente el monto de los intereses. Pero sin embargo, por eso es que nosotros hemos sido cuestionados un poco, ¿no? Por el banco también, porque no hemos podido inclusive habilitar nuestras firmas a efectos de ese canal. Al presente se inicia un proceso, actos preparativos de juicio para poder documentarnos legalmente a efectos de iniciar la acción penal.